Rocío Carrasco, ayer fue el cumpleaños de tu hijo David, día 15. Lo sabemos todos, tú lo sabrás mejor que nadie. Dado que tanto predicas los he parido yo, quieren que empaticemos contigo. Esta imagen, abrazando a Adrián Martín, que está muy bien por tu parte, que saque tu espíritu maternal y que empatices con este chico. Pero tu hijo, tu hijo también es un niño especial, tu hijo también necesita el abrazo de su madre y tu hijo ayer cumplió 23 años. Espero que le hayas mandado, por lo menos, sin un email, un whatsapp o una llamada de teléfono. Pero bueno, ya vemos que tenemos que apatizar contigo, pero tú puedes hacer lo que quieras, con quien quieras, pero con tus hijos, creo yo que tenías que levantar un poquito el pedal y por lo menos mostrarte como madre. Ya no como la hija de, sino como la madre de, la madre de David y la madre de Rocío. Y empezar a hacer paces ya y dejarte de contenedores, de trailers y de docuseries. Porque al final la vida se escapa y te vas a quedar sola.